Bueno, en este video vamos a ver un poco el segundo teorema, que es el teorema de unicidad de cociente y resto. Es decir, dados dos números, existe un único par de valores, q y r, que son el cociente y el resto de la división. Acá, por ejemplo, recuerdo cuáles son las dos condiciones para la definición de división entera. Cociente y resto deben cumplir que el cociente por el divisor más el resto me tiene que dar el dividendo, primera condición. Y la segunda, muy importante, que muchas veces los estudiantes olvidan de mencionar, es que el resto tiene que ser menor que el divisor. Acá puse unos ejemplos, por ejemplo, 15 dividido 2. Si yo dijera que el cociente es 3 y el resto es r, se cumple la primera condición, 3 por 2 me da 6, más 9, 15, o 7 y 4 también cumplen, 2 por 4, 8, más 7, 15. Pero, no se cumple la segunda condición. Por eso, esta división no tiene este cociente y este resto, sino que 15 dividido 2, como sabemos, da 7 y resto 1. 1 es el único resto que cumple con la condición que sea menor que el divisor. Entonces, lo que se demuestra en este teorema es, efectivamente, que dado dos números cualquiera, el cociente y el resto son únicos. No hay dos alternativas. Entonces, ahí tienen la hipótesis de que hay dos pares de valores que cumplen eso. Y en la tesis lo que se llega es que, en realidad, los dos cocientes son iguales y los restos son iguales. El tipo de demostración es interesante, es una demostración por absurdo, que consiste en suponer que hubiera dos números distintos, dos cocientes distintos para una misma división. Y si son distintos, entonces uno tiene que ser mayor que el otro. Y si cumplen la primera condición, entonces D por Q1 más R1, Q1 y R1, ese subíndice 1 es como para decir es un valor determinado y Q2 es otro valor determinado. Es decir, se usa la misma letra Q, pero con subíndices distintos como para diferenciar uno del otro. Entonces, D por Q1 más R1 y D por Q2 más R2 da lo mismo, porque en ambos casos me daría D. Bueno, acá lo que tenemos entonces, si transponemos términos, restamos este en el primer término, nos quedaría que DQ1 menos DQ2 más R1 es igual a R2. Simplemente se transpone términos. Acá se saca de factor común y nos queda que D por Q1 menos Q2 más R1 es igual a R2. Acá nada raro, simplemente notar que habíamos supuesto que Q1 es mayor que Q2, por eso que esta resta se puede hacer. En números naturales, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. Entonces, si Q1 es mayor que Q2, la diferencia es mayor que 1. Entonces, Q1 menos Q2 es mayor que 1. Si en una desigualdad yo multiplico por un número positivo, de los dos lados la desigualdad no cambia. Multiplico por D acá, multiplico por D acá, D por 1 da D. Y si tengo una desigualdad y en el miembro mayor sumo un número, va a seguir siendo mayor. O sea que D por Q1 más D por Q1 menos Q2 más R1 va a ser mayor que D. Y entonces, D por Q1, si vemos en la parte anterior, D por Q1 menos Q2 más R1, eso era R2. Ese resultado que teníamos que guardar ahí. Y acá lo que estamos viendo es que D por Q1, a lo que llegamos después a hacer esas cuentas, Q2 más R1, es mayor o igual que el divisor. Ahora, esto es esto. O sea que a lo que llegaríamos entonces de estas dos cosas, es que R1, perdón, R2, que sería todo esto, sería mayor o igual que D. Pero entonces estamos contradiciendo las condiciones de la hipótesis, que el resto tiene que ser menor que el divisor. ¿De dónde sale esta contradicción? De haber supuesto que Q1 y Q2 son distintos. Es decir, el hecho de suponer que Q1 y Q2 son distintos nos conduce a una contradicción. Entonces, Q1 y Q2 no pueden ser distintos. Por lo tanto, la conclusión es que son iguales. Después hay que demostrar que los restos son iguales. Ahora, ya que vimos que Q1 y Q2 son iguales, volviendo a esta primera igualdad acá, si Q1 es igual a Q2, entonces la diferencia Q1 menos Q2 es 0. Y en esta igualdad que teníamos ahí, nos quedaría que D por 0 más R1 es igual a R2. D por 0 es 0, entonces el resto 1 y el resto 2 son iguales. Con esto queda demostrado entonces que para dos números naturales, el cociente y el resto de la división son únicos. Existen, ya vimos que siempre existen y además son únicos.